con nuestra historia y para nosotros pues evidentemente en el referéndum ni en la amnistía es posible y no solamente porque desde el punto de vista de la constitución española no se incorpore sino porque también consideramos que la sociedad catalana lo que no puede es sufrir mayores desgarros mayores fracturas y resolver la crisis de convivencia que se vive en cataluña un independentismo que en su apuesta por el caos continúa erosionando gravemente la convivencia entre catalanes nadie ha hecho tanto daño a las instituciones catalanas como el independentismo dicen defender la democracia pero continúan en su vía unilateral dicen querer construir un frente común entre el conjunto de la sociedad catalana pero siguen dando la espalda a la mitad de la sociedad que no piensa como ellos buenas noches españa y bienvenidos al mundo al rojo el programa que cuenta lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí amigos sólo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso hoy es un día de la infamia hoy amigos hemos visto a un sánchez apaleado humillado y maltratado por un prófugo de la justicia sánchez no puede gobernar así españa no puede tener un presidente del gobierno que esté sometido al poder de un tipo buscado por los tribunales españoles españa no puede estar en manos de esta chusma de estos delincuentes amigos lo que hoy ha pasado es una auténtica declaración de guerra al estado de derecho y ojo que lo de sánchez de hoy no lo ha salido gratis porque sánchez hoy elegía entre europa o puxdemont y ha elegido puxdemont amigos ha elegido puxdemont este tiparraco al final quiere que nos echen de europa la situación de hoy amigos es lamentable esos decretos y sobre todo el decreto omnibus deja las claras que sánchez que tenía que recibir 10.000 millones de euros y además en ese decreto omnibus que era una normativa europea a cambio de 10.000 millones de euros ha dicho que el artículo 43 bis de la ley de juiciamiento civil que directamente dejaba de momento a la amnistía sin protagonismo y anulaba el artículo 10 de la amnistía de su ejecución inmediata sánchez lo ha quitado en medio a ver cómo explica eso europa porque eso era una obligación de una normativa europea por eso le decimos amigos le ha declarado la guerra abiertamente europa este tipo no tiene límites o sea su ambición su egoísmo le da lo mismo con tal de mantener el poder si tiene que pactar con quien tenga que pactar con los que han matado a sus padres pactará ese es pedro sánchez no tiene principios ni pocos ni muchos ni regulares y lo de hoy amigos ha sido un auténtico esperpento en directo españa hoy tiene que estar bramando ante la humillación de un presidente que está desmoronando un país a cambio de estar unos días más en la moncloa vamos a ver el vídeo cuando la presidente del congreso pues daba los resultados de las votaciones de iniciativas legislativas proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional política y social en cataluña enmiendas a la totalidad de texto alternativo procedo a enunciar el resultado de la votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativa presentada por el grupo parlamentario box votos emitidos 342 votos sí 33 votos no 309 abstenciones ninguna en consecuencia queda rechazada la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo parlamentario box el resultado de la votación de la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo popular ha sido el siguiente votos emitidos 349 votos sí 171 votos no 178 abstenciones ninguna en consecuencia queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto pero tenemos que dar directamente rechazada las enmiendas a la totalidad que ha hecho tanto el partido popular como como vos y ha sido aprobados dos de los tres decretos porque junts a última hora no se ha presentado bueno no se ha presentado ninguno el que le ha tumbado a sánchez el decreto del tema de los los subsidios del del de los parados ha sido podemos ojo que es así a la realidad pero claro lo que vemos amigos lo que vemos es que esta gente es capaz de todo esto ya no es un enfrentamiento esto no es una democracia es un enfrentamiento de la sociedad civil del pueblo español contra esta gentuza que están desmembrando al estado amigos y es algo sin precedentes pero ojo que le vuelvo a repetir hoy sánchez podría haber caído de nuevo se salva por la mínima pero a ver cómo explica europa que ha anulado el artículo 43 bis de la ley ómnibus a ver cómo lo explica vamos a escuchar al señor fijó amigos que ha hecho unas declaraciones lógicamente que lo de hoy no tiene nombre verlo si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses en los últimos días y en las últimas horas yo no me hubiese dedicado a la política me siento como la mayoría de los españoles atónito atónito ante la situación de mi país y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome esto que es esto que estamos viviendo en el congreso de los diputados que es y como la mayoría de los españoles creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos esta política esta deshonra esta humillación y este esperpento no nos lo merecemos el gobierno con independencia del resultado final de las votaciones ha hecho el ridículo y ha hecho el ridículo mercadeando con el los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado hoy ha quedado demostrado que el gobierno lo preside un presidente sin cartera la acción del gobierno de sánchez ha sido marcada durante todo el día desde ginebra o desde bruselas desde allí se ha decidido que se aprueba cómo se aprueba cuando se aprueba y por lo que parece cuánto durará esta legislatura es la primera vez en la historia democrática española que el gobierno ha trasladado la soberanía nacional fuera de las cortes generales es la primera vez en la historia democrática española que la dirección del ejecutivo no depende de nadie que se siente en el consejo de ministros y es la primera vez por tanto que la prerrogativa de que finalice una legislatura no es del presidente del gobierno pues efectivamente amigos es que este gobierno no es frágil es fragilísimo y sobrevive gracias al chantaje de un tipo que está perseguido por la justicia esa es la realidad cuando salen los medios de comunicación intentan vendernos milongas no nos está gobernando un prófugo de la justicia para que este tiparraco siga en moncloa disfrutando de los beneplácidos de todos los españoles esto es increíble amigos hoy hablaremos además ahora vamos a hablar de lo que ha cedido porque se le van a poner a ustedes los pelos como escarpias no sólo han quitado el artículo 43 bis de la ley de juiciamiento civil del decreto ómnibus no sólo eso ojo lo verán todo lo que ha cedido pedro sánchez a jones o sea pedro sánchez está desmembrando directamente españa porque le vamos a dar un adelanto las competencias de migración pasan directamente a la generalidad atención el circo que puede ser esto porque esto es un país ya ingobernable y todo porque una panda de saca mantecas marxistas pues se mantengan en el poder esa es la realidad hoy en el programa amigos no se pueden no se pueden ir porque porque vamos a hablar de ese artículo 8 de la constitución están los independentistas forzando tanto la máquina que está esto va a obligar al ejército a actuar para mantener la unidad de españa atención lo vamos a debatir aquí también vamos a hablar de lo que está pasando en ecuador terribles imágenes el país hermano está en una auténtica guerra civil y esas noticias que nos llegan desde zarzuela que hay rumores de divorcio lo hablaremos en un programa que todos ustedes no se pueden perder porque con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar esperanza guirre junto a esperanza guirre también va a estar roberto centeno fernando sancho desde zaragoza nuestra querida señora rubio rubén tamboleo ahí tenemos a fran trejo también tendremos a otro fran a fran simón en un programón que no se lo pueden perder amigos porque hoy es uno de esos días donde se pisotea es verdad que se está pisoteando cada día más la dignidad de españa pero es cierto que hoy a pesar de que sánchez ha aprobado los decretos ha declarado la guerra a europa sánchez ha elegido opus de mon europa y ha elegido opus de mon ojo que esto le puede salir muy caro recordarles a todos ustedes donde nos pueden ver tdt de madrid de guadalajara de aragón de comida valenciana galicia sevilla murcia islas canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos móviles en televisores inteligentes si no tiene un televisor inteligente compresión fight tv stick compatible con amazon google o xiaomi también nos pueden ver en tres subes dobles distrito tv se van ustedes a un televisor inteligente o un ordenador lo pinchan lo engrandan y lo ven perfectamente desde cualquier lugar del mundo y en redes sociales en facebook twitter y youtube y desde aquí un fuerte abrazo para maricarmen y todos sus guerreros y como no nos pueden mandar sus mensajes de whatsapp al teléfono que viene en pantalla 6 6 9 7 2 8 6 7 3 y vamos a empezar amigos porque está ya confirmado están confirmado lo que ha tenido que ceder pedro sánchez hoy al prófugo de waterloo atención las sesiones les van a abrir a ustedes las venas lamentable un partido socialista amigos que está desguazando el estado español para que cuatro salcamantecas tengan un plato de lentejas todos los días esa es la dignidad y los principios que tienen estos tiparracos y a continuación amigos le empiezo a leer las diferentes sesiones que el partido socialista ha hecho la primera de todo atención publicación inmediata de los datos fiscales para calcular las balanzas fiscales primera sesión de el partido socialista obrero español o partido gusano obrero español porque se arrastra cada día más con un gusano reforma de la ley de sociedades de capital mediante consejo de ministros para revertir el real decreto del partido popular del 2017 y que las empresas puedan volver a cataluña o sea también ha cedido para el tema de perseguir a las empresas que han tenido que irse de cataluña ante la presión insoportable de los independentistas el iva del aceite al 0% se reconocen los derechos históricos de cataluña yo ya no sé qué derechos históricos se puede reconocer porque que se va a reconocer que tiene una bandera que ni siquiera de ellos que es la bandera de aragón que nunca han sido un reino que siempre han dependido del reino franco del reino de aragón o del reino de españa si eso reconozco si eso reconocer que tienen mucha historia pues hombre al lado de castilla pues no son nada ni son nadie ahora si se quieren montar una película y esa película hay que darla por buena bueno yo no lo voy a reconocer sánchez sí porque sánchez es capaz de cualquier cosa amigos también la suprensión atención del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía se lo llevamos contando casi un mes el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que el decreto onnibus metía esto era clave por una sencilla razón porque directamente el artículo 10 de la ley de amnistía pues lo anulaba pero ojo que aquí y es cuando decimos que pedro sánchez acaba de declarar la guerra a europa esto no lo aprobaba sánchez porque saliera de él porque le dieran bofetón a puxdemont y dijera mira qué listo soy no 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 esto sánchez amigos lo tenía que obligar lo tenía que aprobar por una normativa europea europea que le obliga y ojo que los 10.000 millones de euros estaban condicionados a aplicar esas transacciones comunitarias al derecho español atención que es verdad que sánchez se ha humillado que sánchez se ha puesto mirando a cuenca pero ojo pero ojo que esto le puede ser muy caro porque entre intentar renegociar los reales decretos de una forma sana con el partido popular con vos o con quien fuera ha preferido humillarse e irse con bus de mont antes de seguir con europa y ponerse en rebeldía con el gobierno de la unión sigamos amigos atención esto es lo peor de todos delegación atención delegación de las competencias sobre inmigración a la generalidad pero cómo le vas a dar las competencias sobre inmigración a una comunidad autónoma o zángano que es que eres ya un zángano pero tú no te das cuenta del problema migratorio que tiene españa y le vas a dar las competencias a una comunidad autónoma que ni se entera por donde están que están invadidos por los musulmanes competencias para qué para que no vayan hispanoamericanos y que vayan metiendo cada vez más musulmanes y crear una república islámica en definitiva amigos esto es un auténtico desatino y como siempre les digo que no les engañe el zángano de la moncloa porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar amigos y vamos a continuar porque hoy es un día de muchísimas noticias y lo que ha pasado hoy en el Congreso de Diputados pues bueno tiene muchísimas vertientes tiene muchísimas aristas y la primera de todas es que Sánchez pues está vendido está sometido a un prófugo de la justicia mire lo que dice la siguiente noticia dice Sánchez salva sus decretos sometiéndose a Junts borra la cuestión prejudicial de la amnistía y legislará para que las empresas vuelvan a Cataluña fíjense todo en uno lo ha conseguido Puigdemont haciendo chantaje a este que luego se pone tan flamenco al señor Sánchez tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre buenas noches don Esperanza qué tal buenas noches cómo está doña Esperanza hoy hoy es un día que es difícil creer lo que ha pasado no en el Congreso de Diputados porque yo creo que nunca hemos visto algo parecido ver como un prófugo de la justicia pues pone de rodillas a un presidente del gobierno una vez más sin ninguna duda a mí me parece un escándalo y una vergüenza todo lo que ha ocurrido hoy con lo que ha ocurrido últimamente pero hoy ya el haber cedido en contra del artículo 149 de la Constitución que dice será competencia exclusiva del Estado la defensa entre otras la inmigración y resulta que le ha cedido la inmigración a Cataluña es decir que cuando distribuyen por el resto del territorio nacional los inmigrantes que entran por Canarias o por Málaga o por donde sea pues Cataluña va a poder decir que ella no los quiere y creo que algo de fronteras también y bueno y luego pues todos los disparates al que se le ha ocurrido ceder o resulta ya que las empresas no van a poder fijar su sede donde quieran ahora lo que va a pasar es que lo van a decidir o sea lo va a fijar la Generalitat de Cataluña diciendo que tienen su fijación principal en Cataluña esto es increíble ¿no? porque claro el Estado de Derecho directamente no permite eso el Estado de Derecho ha sido conculcado desde el momento en que el señor Sánchez se cree que legislar es hacer decretos el decretazo es la única fuente del derecho ahora cuando lo que dice la ley por eso es un atentado al Estado de Derecho es que los decretos solamente se pueden hacer por razones de extremada urgencia y necesidad y ni hay urgencia ni hay necesidad y si había urgencia pues porque desde el 23 de julio que fueron las elecciones es verdad que hubo una investidura fallida de Fijó que desde el día siguiente de la investidura de Fijó que fue en septiembre podían haber hecho esto pero como tenía que negociar todas aquellas cosas que dijo que no iba a negociar dice no es que había que hacerlo antes de fin de año oiga que estamos a 10 de enero todos son mentiras había dicho este Bolaños que era imprescindible que la Unión Europea exigía que pusiera esa directa suya la que la que permitía que llevara a los juzgados de la Unión Europea una vez de la Unión Europea cualquier legislación española pues no ahora ya tampoco lo había exigido la Unión Europea esto es verdaderamente para mi gusto estamos en manos de un fugitivo de la justicia y de unos filoterroristas y de todos los que en España entonces pues verdaderamente creo que tiene razón Fijó esto es un escándalo absoluto y yo no comprendo como bueno pues no se nos cae a todos la cara de Juan desde luego es este pecado exactamente porque estamos hablando de ese artículo 43 bis que cambiaría la ley de enjuiciamiento civil para la cuestión prejudiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Europa pero claro eso es una normativa de Europa que nos obliga a meterla en el derecho interno español y además condicionaba a los 10.000 millones de euros la inclusión de esa normativa el señor Bolaños pero como no dicen una sola verdad pues no sé si sería verdad o no lo que es verdad es que lo decía Bolaños eso lo hemos escuchado todos y a partir de ahora que estamos viendo que bueno a Sánchez le da lo mismo si tiene que elegir entre Europa y Puigdemont elige Puigdemont si tiene que elegir entre España y Puigdemont elige Puigdemont Sánchez se ha convertido ya no es que se haya hecho el rey del socialismo bolivariano porque es que ha cogido todas las cosas que Podemos exigía y él mismo las ha ofrecido pero es que ahora también se ha vuelto independentista ahora quiere pues eso que España se convierta en un conjunto de repúblicas o republiquetas por supuesto en las que él sea presidente todavía y con este gobierno tan débil sometido a a las intenciones del señor Puigdemont ¿usted le da larga vida a este gobierno o cree que en una de estos se va a resbalar y va a caer? Equivoques no es un gobierno débil lleva cinco años y medio y va a seguir otros cuatro porque ninguno de todos estos no sé cómo calificarles no tienen nada que hacer si no es por Sánchez incluido Podemos a pesar de que Podemos le ha hecho la kuski a Yolanda Díaz que cosa que yo como soy de la teoría que a Yolanda Díaz la puso a dedo Pablo Iglesias así que luego le ha traicionado pues bueno le han dado lo que ellos creen que se merecía pero vamos a ver este gobierno todos estos enemigos de España que son los socios del gobierno desgraciadamente hay que decirlo así no serían nada si no fueran socios de Sánchez pero ¿quién es un señor que tiene siete escaños de 350 en el Congreso y 390.000 votos en Cataluña con 7.700.000 habitantes pues no es nadie y encima bueno pues resulta que es el que gobierna en España efectivamente doña Esperanza Aguirre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo yo quería comentarle otra cosa tiene usted la palabra es una vergüenza que el Partido Socialista esté haciendo escarnio del presidente de la Junta de Galicia porque hay elecciones diciendo que ha impedido que venga el gobierno de la nación a Galicia y eso es falso totalmente falso el gobierno de Galicia lo que ha dicho es que de las playas pueden ocuparse ellos y los ayuntamientos pero que se ocupe el gobierno que para eso tiene todas las competencias dentro del mar no sé si es salvamento marítimo como se llama la dirección general que está el ministerio creo que es de transportes para el mar que tiene que tratar de recoger los sacos de pellets que están todavía por ahí están circulando por el bueno por el océano atlántico por César las costas gallegas y eso que lo hagan pues que pongan drones que pongan barcos que pongan incluso submarinos para que no lleguen a las costas bueno pues eso te lo han dicho en el día de yo creo que esta mañana yo le he oído a la vicepresidenta a la justa decirlo están diciendo que no que es que les ha prohibido yo estoy en un programa de televisión donde lo decían tanto el señor alcalde de Vigo como la señora expresidenta de la justa de la justa como los presentadores del programa que les han prohibido ir no les han prohibido ir no han ido porque no han querido y lo saben del 8 de diciembre que es cuando el capitán del barco dijo que se le habían escapado 6 contenedores de los cuales todos los gracias a los Pélez pues ya sabe usted doña Esperanza que el marxismo utiliza la mentira como arma revolucionaria y el PSOE es un experto en todo eso es que este Pedro Sánchez se ha convertido no solamente en marxista en defensor del socialismo del siglo XXI quiere ser que no ha felicitado ni a Meloni ni tampoco a mi ley porque le deben de parecer que no merecen su felicitación y quiere erigir un muro frente al PP y a Vox esto es una vergüenza porque nuestra constitución habla que los principios nuestros son la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político bueno pues este último se lo salta tiene que ir usted a Moncloa a explicarle lo de pluralismo político muy bien pues muchas gracias gracias a usted doña Esperanza un placer y reciba un fuerte abrazo gracias a ustedes hasta pronto pues efectivamente amigos es que desde el día 8 el señor Puente sabía que había se había quedado un contenedor con las bolitas estas de plástico pero lo peor de todo no es que no hicieran nada y no vayan a hacer nada lo peor de todo es que si ustedes ven las noticias claro las bolitas de plástico están en la Coruña en Galicia perdón también están en Asturias y en los telediarios por ejemplo he visto Telecinco dicen las bolitas están en Galicia y en Cantabria y desaparece Asturias curiosamente porque gobierna el Partido Socialista esto es los medios de comunicación que tenemos amigos que ya sometidos a don dinero por cierto al dinero que a ustedes le roban a impuestos y tienen que estar pagando impuestos hasta julio de este año pues permítanme que presente a nuestro invitado que está con nosotros don Fran Trejo ¿qué tal don Jesús Ángel? feliz año feliz año una primera impresión sobre lo que ha pasado hoy ceder directamente una competencia exclusiva del Estado como el artículo 45 que ha dicho doña Esperanza Aguirre directamente declara la guerra Pedro Sánchez a Europa porque se pone en rebeldía ese artículo 43 bis de la ley de juiciamiento civil era una normativa que venía de Europa que tenía que ajustarse al derecho interno en definitiva a este tipo a final no se echan de Europa yo le voy a responder como me decía un profesor de redacción periodística esto es de película de indios pero sin plumas es decir cuatro desarrapados jugando jugando en un patio colegio a mí lo que realmente me avergüenza es que quien arrodilla frente a Puigdemont no es Sánchez ni el Partido Socialista sino a España y a los españoles y en algún momento tendremos que decirle a este señor oiga se ha pasado no dos rayas sino 24 yo lo que lo que hemos visto hoy en el Senado donde está la sede del Congreso por unos días debido a las obras pues no tiene explicación alguna esto en cualquier país democrático sin un autoritarismo comunista como el que estamos viviendo en estos días en España hubiera sido la dimisión del presidente del gobierno convocatoria de elecciones recoger las maletas y marcharse a su casa eso cualquier persona que tuviera dos dedos de función algún principio pero este no tiene ni poco ni mucho ni regular veamos lo que ha hecho por ejemplo la primera ministra francesa tras aprobar la ley contra la inmigración ha presentado su dimisión y se ha marchado porque era contraria a esa ley bueno pues una persona con principios además también socialista también socialista con lo cual bueno yo creo que tenemos que empezar a aprender de lo que tenemos a los lados y en lo que lo que usted comentaba del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento criminal pues claro es que tú no puedes elegirla contra Europa porque tú por encima de los tribunales españoles está el tribunal europeo y es el que el que el que ordena el que por la cúspide del ordenamiento jurídico tú no puedes ir allí son transposiciones de la Unión Europea que tú tienes que adecuar a tu propia a tu propia legislación pero cómo vas a cometer esa aberración lo rocambolesco es que el tarao de Waterloo se lo crea es que eso es imposible es que vendrá otro real decreto en el cual hagan lo contrario claro porque si no mañana vamos a tener allá pero pregunta del millón es que ese artículo 43 bis que hacía las cuestiones prejudiciales la podían ejercitar y suspendían las leyes aquí en España hasta que dieron una resolución el tribunal europeo está condicionado además lo dice claramente está condicionado a los 10.000 millones o sea cuando vayan a Europa irán sí pero oiga condición previa a los 10.000 millones es este artículo que usted nos ha aprobado pero si es que ya no se trata de 10.000 millones es que aún no han llegado los los 40 y tantos mil millones o los no perdón los 75.000 millones que decían que iban a llegar que con otros en préstamos eran 150.000 es que estamos por 25 o 30.000 es que falta más de la mitad porque los fondos de cohesión llegaban hasta año 26 y estamos en el año en el inicio del año 24 quedan dos años dos años y si los contamos completos son tres 24 completo 25 completo y 26 completo es decir Europa nos va a cortar un traje y estoy deseando estoy deseando que llegue junio y que se vaya se vaya ya Michelle que se va a ir el presidente de la comisión de la comisión y que venga Víctor Orban y esté durante esos seis meses que le toca a Hungría a Hungría le toca la presidencia de la Unión Europea presidiendo presidiendo Europa de verdad y pueda tomar determinadas medidas e implantar determinados valores en Europa que eso es muy importante eso es muy importante ¿no? lo que el juego que nos va a dar el tema de las elecciones europeas y la próxima presidencia de Hungría a partir de junio la próxima presidencia amigos se va a von der Leyen Sánchez se va a quedar desnudo Europa ya está en pie de guerra hoy es una declaración más de guerra pero bueno vamos a continuar el Partido Popular pues que ha dicho que el primer decreto usurpaba las funciones legislativas al Parlamento vamos a escucharlo miren la primera sorpresa de este pleno es que es que Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir como debe de ser en la sede de la soberanía nacional y parece ser que debe de estar negociando en algún despacho oscuro y los españoles serán conscientes hoy de quien de verdad gobierna en este país miren esta mi primera intervención en este pleno me ha servido para desempolvar mis apuntes de primero de derecho porque lo que vamos a hablar hoy aquí es de primero de derecho o como a la vicepresidenta le gusta decir de primero de democracia estamos ante un real decreto ley que más que un real decreto ley es esto un código completo que usurpa las facultades legislativas a este Parlamento esto es lo que es pues efectivamente de primero de derecho los decretos leyes no pueden usurpar las facultades legislativas del Parlamento los decretos leyes se emiten por cuestiones razones de urgencia y además lo que ha hecho este tipo es meter ahí un popurrí de cosas que no tenían ni relación unas con otras bueno un escándalo pero vamos a seguir porque vamos a ver lo que ha dicho Vox porque Vox ha dicho directamente que no hay razones de urgencia fíjense fíjense si Sánchez no hay razones de urgencia podría haber retirado los decretos podría haberse puesto a negociar con Vox con el Partido Popular y aprobar las cosas fundamentales que seguramente hubiera sido el 90% de las cosas y a lo mejor un 10% no pero no este tipo prefiere arrastrarse como un gusano como esos gusanos oruzcos con la cabeza bien gorda se prefiere arrastrar antes amigos de dignarse a dialogar en democracia que es la base del principio del mantenimiento de este Estado de Derecho y de la democracia escúchenlo la presidencia señorías el gobierno nos presenta para su convalidación un nuevo real decreto ley y ya van más de 140 en 5 años y eso que el señor presidente del gobierno criticaba presidentes anteriores decía él por el abuso de la utilización de esta figura pues bien ya ha batido todos los récords ya es el presidente en la historia democrática de España que más reales decretos leyes ha aprobado y bueno pues podíamos darles ya a este gobierno el título de los reyes no del rock and roll sino de los reyes de los decretos ley bueno yo creo que le podemos dar el rey de los estados bananeros porque solo los bananeros y los dictados celos actúan por medio de decretos ley pero en todo esto amigos que decía Bolaños que hay que votarlo que hay que votar sus decretos leyes ¿saben por qué? lo que decía el bufón de la moncloa por el por el bien de ustedes que había que votarlo por su bien amigos o sea que teníamos que coger y salvarle a Sánchez por el bien de todos ustedes para que coja el avión para que nos ponga más impuestos para que destroce el país eso es el bien de todos ustedes vean a Bolaños bueno gracias a todos buenos días por estar aquí por toda esta expectación que estamos generando hoy va a ser un día intenso seguimos trabajando los ciudadanos las familias las empresas se juegan mucho porque nos jugamos si la factura luz baja o sube nos jugamos si suben las pensiones o se congelan nos jugamos si el transporte público sigue siendo gratuito o no lo es y nos jugamos 10.000 millones de euros para seguir transformando nuestro tejido productivo por tanto yo le pido a las fuerzas políticas que actúen con altitud de miras que apoyen los decretos y que por tanto beneficien a la gente porque nadie entendería politiquerías que son incomprensibles para perjudicar a los ciudadanos intentando o creyendo que perjudican también al gobierno por tanto hoy va a ser un día intenso va a ser un día de mucho trabajo como tantos y vamos a seguir trabajando ¿de acuerdo? ¿en caso el ministro de que no haya pues ahí lo tenemos amigos el bufón de la Moncloa más bufón que nunca esto es increíble o sea que sí que hay que aprobar lo que diga Sánchez o sea ya cogemos quitamos el parlamento dejamos a Sánchez que diga lo que quieras aprueba la ley quitamos el parlamento y punto oiga es que esto es esto es increíble o sea nos llama tontos a la cara y que tenemos que aprobar cosas que nos perjudican y que están desmantelando el estado de derecho y todo es por nuestro bien por alguno de los tres empecemos por Gracita Bolaños que dice oye estamos creando expectación mire señor Bolaños el congreso no es un circo el circo lo tienen montado ustedes en Moncloa vayan pensando en quitarse la nariz cortarse el pelo y limpiarse las pinturas eso por ahí que hay que aprobar proyectos y temas sociales para los más devalidos por supuesto claro usted dice que sube las pensiones ¿a quién le sube las pensiones? ¿qué pasa? que el pensionista que cobraba hoy 975 mañana va a cobrar 1025 y cuando vaya a recoger su nómina realmente lo que tiene son 900 euros es decir va a cobrar menos porque le recordaremos a Gracita Bolaños estos señores están subiendo las pensiones de forma proporcionada para que dentro de 10 años no haya pensiones no pero totalmente de acuerdo con usted pero persiguen otra cosa y yo le doy el dato y probablemente don Roberto Centeno luego no lo pueda no lo pueda ampliar pero ¿sabe usted cuando detrás el gobierno de IRPF de los pensionistas españoles? 12.000 millones de euros al año con eso ya tiene para subir es decir tú en el momento que pasas de los 1000 euros o 1000 y poco euros ya tienes ya tienes que pagar IRPF con lo cual esa subida no tiene no tiene ningún sentido autobuses gratis hombre pues si si ponemos los autobuses gratis y los medios de transporte gratis nos debemos de olvidar de las subidas salariales porque son subidas salariales en cubierta es decir una persona que viva en Madrid en Barcelona o en cualquier ciudad de España y sean 4 o 5 de familia y tengan 200 euros de gasto de transporte y si se gastan 100 han tenido una subida salarial de 100 euros eso es una subida de salario en cubierta eso lo único que está alimentando es la inflación por ese tipo de motivos no se corrige no se corrige la inflación en cuanto al tema de la luz perdónenme qué coño viene a decir Gracita Bolaño la luz han subido el otro día del 5 al 10% el IVA tenemos la luz más cara de Europa estamos importando luz cuando realmente somos productores tenemos tenemos grandes centrales hidroeléctricas tenemos 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 un montón de molinillos tenemos placas tenemos nucleares por ejemplo la comunidad autónoma de Extremadura es rica es rica en producción de energía ¿por qué? porque no porque no tenemos los beneficios en producción de energía y en ahorro de CO2 pues amigo lo que dice nuestro querido Fran Trejo la verdad que España tiene posibilidades de tener la luz más barata y principalmente es creando centrales nucleares que como dice la Unión Europea es energía verde Bolaño ¿te enteras? ¿te enteras? energía verde pero no de verde como tú en el sentido que decimos el verde ecológico vamos a conectar con don Fernando Sancho que está al otro lado de Sky buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? hola muy bien gracias buenas noches para todos bueno le voy a hacer dos preguntas la primera sea usted en un par de minutos a ver si me puede hacer un relato del esperpento que hemos vivido hoy y luego nos vamos a bueno a esa a un a un vídeo que hizo usted que habla de la enorme presión de los separatistas a Sánchez que podría activar el artículo 8 de la Constitución pero primero con lo que ha pasado hoy bueno lo que ha pasado ha sido ya al principio antes del mediodía o hacia el mediodía que el Partido Socialista parece que necesitaba algo más de tiempo para intentar rematar con Junts y de repente oye pues ha habido un fallo en el sistema en el sistema telemático de votación ¿no? qué casualidad esa casualidad le ha permitido pues apurar esa negociación in extremis para que Junts se ausentara y al menos dos de los tres decretos salieran adelante ¿verdad? bueno eso ya es el primer episodio bananero o sea es que es una cosa verdaderamente este hombre es capaz de cualquier cosa es una entonces frente a esto tienes que actuar de la misma manera es decir tú no puedes ir con miramientos frente a una gente que es capaz de todo de asumir cosas imposibles de asumir es decir este artículo que han retirado para lo de Junts por ejemplo el artículo que hacía referencia al tema 43 bis 43 bis el que hacía referencia al planteamiento de una cuestión perjudicial que pudiera bueno pues realizarse en cuanto tenía conocimiento cualquier juzgado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede que condicione de una manera absoluta la llegada de sobre mil millones pendientes de fondos europeos pero es que eso yo creo que Sánchez ya le da igual es decir le da igual porque a ver está Europa diciendo que tenemos que hacer un ajuste y Sánchez hace todo lo contrario ya le da igual todo esto es efectivamente es una república bananera total y absoluta ha sido bochornoso ha sido esperpéntico todo lo que ha sido el desarrollo de la sesión como decimos empezando por ese extraño y casual además que le ha venido perfecto al Partido Socialista ustedes don Jesús Ángel de esto ahí tienen a Gabriel Arpono que habitualmente si si sabemos sabemos mucho de esto de como el Partido Socialista a la hora de las votaciones suele dar la vuelta a las cosas y que casualidad casualmente pues le ha venido muy bien le ha venido muy bien al Partido Socialista apurar en esos instantes esa negociación con Junts para que se ausentara y pudiera al menos sacar adelante dos decretos con asuntos que yo no sé si pueden tener encaje legal es decir que es el problema que hay yo creo que la situación hoy lo que se ha demostrado es que hay un sujeto que es el presidente del gobierno que le da igual todo que está dispuesto a todo que por supuesto está en manos de un prófugo huido de la justicia más esperpéntico y más bananero que eso ya no actúa como un presidente del gobierno actúa como una marioneta como un lacayo de un prófugo huido de la justicia esto no se puede admitir o sea esto no hay país que lo pueda soportar y frente a esto y personajes de este tipo de esta naturaleza que son capaces de cualquier cosa y de asumir lo que le pida el prófugo con tal luego ya veremos como lo encajo a martillazos dentro de la ley os salgo diciendo que es que esto lo tienen que votar todos por el bien por el bien común y nos llaman tontos a todos cuando dicen este argumento frente a esto no hay otra posibilidad que provocar un conflicto institucional y hacer un bloqueo absoluto en el senado de la ley de amnistía apoyándose en que es imposible admitir a trámite una ley según los informes que puedan venir de los letrados independientes del senado y por supuesto del consejo general del poder judicial hay que ir a un conflicto institucional hay que ir con todas hay que ir con todas las de la ley no se puede ir con miramientos diciendo no es que somos muy escrupulosos no es que tú no te puedes enfrentar a alguien sin ningún escrúpulo tú tienes que tener escrúpulos pero por lo menos ser igual de contundente en ese sentido es decir si vas oye de una forma no vas a conseguir pararlo esto hay que pararlo porque es inasumible esto es inasumible para España y el espectáculo de hoy ha sido grotesco esperpéntico y como muy bien ha dicho usted don Jesús Ángel bananero bueno y respecto a estas presiones que está sufriendo Sánchez de los partidos independentistas viendo que Sánchez es capaz de ceder todo hoy ha cedido el tema de la inmigración competencia exclusiva del Estado el artículo 45 entonces como como él es capaz como usted dice de aprobar todo y luego encajarlo martillazos el artículo 8 de la constitución que habla del ejército que tiene que mantener la unidad de España y las presiones que está sufriendo Sánchez y a todas está cediendo ahora se hace digamos más protagonista que nunca ese artículo 8 de la constitución ¿no? si pero no lo decimos nosotros lo están diciendo incluso miembros es decir el otro día la asociación mayoritaria de la guardia civil volvía a la carga recuerden que se ha producido una serie de bueno pues unos movimientos de represión o de sanción a miembros de la guardia civil de dos asociaciones diferentes una es APRO la asociación pro guardia civil ¿verdad? que fue la que hablaba del juramento precisamente del artículo 8 en que decía que hemos jurado defender la constitución hasta la última gota de nuestra sangre por eso bueno consideraron que había que sancionarlos y Jucil volvía a la carga hace dos o tres días que motivó volvía a la carga diciendo que frente a esas amenazas y a esas sanciones del gobierno cuando tú te manifiestas que defender de la constitución que es un juramento que ha hecho como cuerpo militar la guardia civil no es un delito como pretende que sea el gobierno decir eso sino que es un deber y lo volvía a poner así de claro en un post fijado en su perfil oficial de la red X por lo tanto ellos son los que están diciendo nosotros hemos hecho este juramento y defender la constitución es un deber lo volvieron a decir pero es que los propios militares cuando quieren quitar importancia al documento aquel en el que se pedía por un comunicado de militares en el que se pedía la inhabilitación de Pedro Sánchez ¿verdad? después de de haber asumido una mustia que está absolutamente fuera de la constitución como todo el mundo sabe incluso el propio Sánchez porque hasta el día 23 lo decía y lo repetía como un lorito ¿verdad? y por lo tanto esos documentos dicen militares retirados bueno militares retirados que hasta hace unos pocos años eran los que llevaban el peso de las fuerzas armadas en España eran nada menos que 8 generales los que lo firmaron y 30 coroneles no es cualquier cosa y quiero decir que todas estas personas dentro de todas las fuerzas armadas en activo tienen un gran predicamento es decir los generales nunca nunca dejan de serlo y dentro de lo que es las fuerzas armadas tienen un gran predicamento pero es que además se produjo una circunstancia que la recogía el diario El Mundo y es que mandos militares actuales en activo hablaban de que si se iba más allá y y y y se estaba dispuesto que es lo que se está negociando en Suiza ¿verdad? con el verificador ese salvadoreño el verificador izquierdista experto en guerrillas salvadoreño que es el tema del referéndum que lógicamente que dimitirían de sus cargos no más pero se pondrían a las órdenes del rey yo creo eso son es decir es un movimiento muy muy duro esto yo no lo había oído jamás que de repente mandos militares avisaran de que podrían hacer un movimiento de esta naturaleza es decir dejárnos los cargos no vamos a decir que vamos a hacer otra cosa y nos ponemos a las órdenes es decir que están avisando que hay unas líneas rojas y y Sánchez no sé si es consciente o no de que esas líneas rojas bueno pues pueden provocar unas situaciones eh verdaderamente límites imprevistas a lo mejor que no tenía previstas igual que Sánchez no tenía previsto que encontrarse oposición cuando puso en marcha la ley de amnistía y se creía que iba a ser don Fernando vaya usted terminando que tengo que ir a publicidad es eso simplemente digo que igual que Sánchez no tenía previsto que que iba a encontrarse con esta oposición brutal a la ley de amnistía que no no va a ser tan fácil que la saque adelante todavía está en el aire hay muchas cosas que se pueden hacer igual que no lo tenía previsto igual tampoco tiene previsto que hay una serie de líneas rojas en las que se puede encontrar con con actuaciones o con consecuencias que no esperaba pues don Fernando Sancho un placer como siempre tenerle aquí en el mundo rojo recibe un gran abrazo igualmente para todos un abrazo muy fuerte y bueno pues muy rápido porque nos tenemos que ir a publicidad un comentario muy rápido lo que ha dicho don Fernando aunque luego vamos a hablar más porque creo que es muy importante yo me quedo con el matiz es un deber es un deber no es un delito es un deber del ejército ni una obligación es un deber es un deber y también me quedo con lo que acaba de decir de los ocho generales y los centracoroneles es decir generales que hace cuatro años estaban en activo o seis bueno pues son los que relativamente tienen potestad sobre los actuales en cualquier momento pueden desencadenar lo que estimen oportuno si llegan a estimarlo pues amigos no vamos a ir a publicidad pero antes le voy a hacer una recomendación estad de tos para esas noches terribles para esas noches que se toma uno una copa de más y al día siguiente pues tiene esas terribles resacas pues que tenemos estad de tos o sea dejen de ya de levantarse por las mañanas y digan joder no me puedo ni levantar que todo de cabeza porque con estad de tos llega la solución y donde puedo encontrarlo pues en su tienda más cercana o en naturhouse.es o atención llamando al teléfono 91833 1335 estad de tos amigos y olvídense de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene fransimo viene don roberto centeno alicia rubio viene también el señor tamboleo y de qué vamos a hablar pues vamos a hablar precisamente de qué va a hacer el ejército del artículo 8 porque ojo si sánchez hoy ha cedido una competencia del estado como es el artículo 45 de la constitución que dice que las competencias de inmigración dependen del estado español así de un plumazo no va a ser capaz de darles la independencia a esta gente porque le da ya todo lo mismo amigos vamos a ver todo esto después de publicidad y ese artículo 8 como dice el señor Fran Trejo es un deber defender la unidad de España no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para 7 días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no solo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol 2 le rejem processus